La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Señor, Señor, Señor de piedad La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Apagamos los celulares, apagamos los celulares y accedemos nuestro corazón para escucharlo en su palabra La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jes Levántate, alza al niño y estréjalo bien en tus brazos, porque cae de él una gran nación. Enseguida le reobló los ojos y ella le hizo un pozo de agua. Fue entonces a llenar el odio con agua y le bebí el pañino. Dios acompañaba al niño y éste fue creciendo. Su morada era el desierto y se convirtió en un arquero experimentado. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Nos unimos alzando con la misma. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los vidas. El Señor ahora escucha al pobre que lo invoca. Teman al Señor todos sus años, porque nada faltará a los sordes. Los hijos se encobrecen y se penan, pero los hijos con el Señor no parecen de nada. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Vengan, hijos, escuchen. Voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? El Señor escucha al pobre que lo invoca. Nos podemos sentir con la propia ansiedad del Santo Padre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya. Que salían de los sepulcros, eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino, y comenzaban a gritar, ¿qué quieres de vosotros, Hijo de Dios? Hazme unido aquí para prometernos antes de tiempo. A cierta distancia había una gran piedra de ser los pacientes. Los demonios suplicaron a Jesús, si vas a excusarnos, envíanos a esa piedra. Él les dijo, ¡Vaya! Ellos sabían gritar de no ser. Estos se precipitaron a las manos del alto de la campanita y se ahogaron. Los cuidadores subieron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los doce demonianos. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y al verbo, le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Y al verbo, le rogaron que se fuera de su territorio. Tomen así en un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas del Señor, cuando Cristo y la misma iglesia nos toca el tema del demonio, es simplemente para construirnos, formarnos y tener en cuenta de cómo se cumple la primera carta de Pedro, que el demonio siempre anda como el otro tiente, buscando a quien devorar. Hay muchos hoy en nuestro símbolo actual que se resisten a creer de esa presencia real del demonio y que a veces nos lo han pintado con cantos, con cola, pero que sí, humanamente, desde una visión cristiana de la fe, podemos ver dos signos o teques de la influencia del mar, especialmente en la envidia, en la desobediencia y en la soberbia. Sin duda, lo que siempre busca el marino a través de esas almas es siempre dividirnos. Y yo creo que para nada es un secreto, cuando un país se divide, un pueblo, una comunidad, pues es más fácil para el mar destruir lo que se ha construido por mucho tiempo. Ya lo recordaba un momento a proceso, es decir, que por un gran codificio entró Satanás a la iglesia, también al interior nuestro, como hijos de bautizados, muchas veces somos nosotros, los que a veces nos tentamos incluir por el mar, ese afán de poder, de adición, esa falta de caridad entre nosotros mismos. Y vemos que de alguna manera Jesús en el Evangelio nos entregó la primera enseñanza. Jesús, al recorrer las periferias, nos recuerda que cada uno de nosotros debemos siempre cuidar al humilde, al pobre, al justo. Muchas veces en los campos de nuestra vida en los cuales nos movemos y existimos, hemos tenido muchas oportunidades de ayudar a alguien que lo necesita. Y no me refiero solamente a reducir una luna material, porque puede ser muy fácil sacar un billete, dar una caca de libres, pero la pregunta es si nosotros miramos a los ojos y damos lo que más nos cuesta a cada uno de nosotros, que es el tiempo. Prácticamente cada uno de nosotros a veces se le da cuenta de cumplir tantos deberes y compromisos, nosotros descuidamos la caridad que debe comenzar en casa. También el Señor nos invita que Él es el que nos puede librar de cualquier mal sufrimiento. Vemos que esas actitudes que tenían estos demoniados, de ser feroces y fuertes, como también el Papa nos lo recuerda, uno nunca dialoga con el mal, con el diablo. Por ejemplo, cuando a veces tenemos una oportunidad donde de alguna manera estamos llenos de ira, de rabia, de inconformismo, sabemos que para pelear se necesitan dos personas. Y dame cuenta nosotros cómo a veces le abrimos esas siete puertas al demonio a través de los siete pecados capitales, especialmente en la ira. Date cuenta que no puedes ser una persona massa, humilde, sencilla, pero cuando dejamos que ese mal sea poder de nosotros a través de la ira, date cuenta cómo ese rostro se transforma y cómo también nos hace expulsar palabras de maldición. Por eso en una segunda enseñanza no debemos nunca dialogar con el mal. Y finalmente el Señor nos recuerda que el demonio no será sorprecido. Es siempre en esta petición que si nos van a expulsar o servir a los cerdos, es para ver de alguna manera entre los cerdos, también lo que Jesús enseñaba a sus discípulos, que hay espíritus y demonios que solamente se van con ayuno y oración, o que cuando un demonio sale y va, regresa con unos cerdos más fuertes. Que el Señor pues a cada uno de nosotros nos dé la luz de discernir el bien sobre el mal, y que nos dé la perseverancia de alejarnos de todo aquello que nos impide acercarnos a Dios. Sigamos cuidando nuestra comunión con Dios, y que el principal alma contra el mal es el sacramento de la confesión y toda la vida sacramental que hemos aprendido desde nuestra catequesis en el hogar, a través de nuestras manos de Cianfuegas. A Cristo sea el honor y la gloria, por los siglos, siglos. Es el mismo que nos pongamos de pie y hagamos oración, oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, por cada uno de nosotros, para que el Señor aguanten nosotros la fe, la esperanza y la caridad, roguemos al Señor. Oramos de manera especial por cada uno de nuestros hermanos enfermos, por todos los que están postrados en sus hogares, clínicas, hospitales. Oramos por la pronta salud y recuperación de Loíza Pérez, Juan Velázquez, Patricio Julio Gallardo, Maximiliano López Julio, Humberto Dorado Várez, Francisco Alonso Neira, Samuel Alancar, Lina Benavides, Guillermo Galán, por el Padre humano y por todos que se comienzan en nuestra oración, roguemos al Señor. Es el mismo que nos pongamos. Rezamos y oramos por el aumento de la educación, hasta la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, y ameconada permanente, roguemos al Señor. Es el mismo que nos pongamos. Por intercesión de Santo Ser, rezamos por tantos hombres y mujeres, que aún no encuentran un trabajo, para que el Señor les conceda esta oportunidad de llevar el pan a la casa, roguemos al Señor. Es el mismo que nos pongamos. Rezamos por cada uno de nuestros fieles y juntos, familiares y seres queridos, por todas las ánimas benditas del purgatorio, roguemos al Señor. Es el mismo que nos pongamos. Y en el silencio presentemosle al Señor nuestras oraciones, y tengamos presente a tantas personas que nos dicen, reza y ora por mí. Por todo lo que hay en sus vidas, en sus corazones, que se haga la voluntad de Dios, por intercesión de Santo Ser, diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el silencio presentemosle al Hijo y al Espíritu Santo. Tomamos paciente junto al Padre al Hijo y presentamos nuestras vidas cantando. el Palabria, al Hijo y presentamos, desde que mas en tus manos, bendito sea el Padre al Hijo y el Padre, bendito sea el Padre, Amén. 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 La noche que iba a ser entregado como par, y dando gracias a este bendito, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todo usted, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendito, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todo usted, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se da derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto y con educación mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, a celebrar la gloria de la pasión salvadora del mundo, de su amigable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Divirte tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmunación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecimos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llene de su Espíritu Santo, ordenes en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, en el que no haya ninguna dimensión. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu edad junto con tus selectivos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Juan Bautista, y con todos los santos, el Santo Cura de Aras, San Pio de Terecí, San Bení, San Alberto de Lutal, Santa Teresa de los Santos, San Juan Diego, Santa Tabla Montón, la Veada de la Palabra de Cuña, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta vida de la reconciliación traiga la paz, la salud, el trabajo y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad la privilegia que divina en la tierra, a tu ser de hoy en Juan Francisco, a los de tu Cristo Padre, a los que vive en los sinianos, y a todo tu pueblo santo redimido por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Señor, atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne y torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por ello, a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por las almas de Carlos, María, Vicente, Segundo, Eduardo, Juan, Alicia, Juan Carlos, hermanos Fernández, hermanitos Coro, Irma, Bernardo, Juan, Marta, Adelio, Anicet, Susana, Leonardo, Juan, Juan, Esa, y por todas las altas demandas del Pogatón, recibimos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al ritmo todos los bienes. Por Cristo, Padre viviente, aquí Dios Madre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honorito Padre, por los siglos de los siglos, Amén. 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz me dejo, mi paz me doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino al arte de tu iglesia, y comporte a tu palabra con un ser de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, vivo y realiza, cariño esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos este abrazo de paz. Amén. 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 Wave. PONER. Y da fuerza para seguir tu camino. Amén. 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 Al Señor Jesucristo le decimos, por todo lo que nos da que nos seguirakan al cielo, gracias a Jesús. Oremos. Después de habernos denomado con el sacramento de David, conciernos, Padre, vivir siempre en santidad y justicia, por la intercesión del templo de San José, el hombre justo y obediente que te sirvió con fidelidad para que pudiera cumplirse tu designio santo, Juan Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nosotros agamos a María Santísima diciendo, Dios te salve a María, llena a ellas de gracia, que el Señor es contigo. Bendita a Dios de siempre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con caro con ustedes, y que el Señor les mande y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos que hay en la paz y en la alegría del Señor. Que tengan todos un buen día y nos despedimos en la puerta cantando. Amén.